En tu cuerpo cerdo de fuego, tienes paloma Un temblor de primavera, palomita, y un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa, tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá, y la noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, y envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, ay paloma, ay paloma Ay, paloma, ay paloma En tu cuerpo cerdo de fuego, tienes paloma Ahora ya, marada mía, palomita, ay, que ha calmado mis heridas Ahora ya vuelvo libre, tierra, paloma No pierdan las esperanzas, palomita, ay, la flor crece con el agua El sol volverá, 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 la noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, y envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, juega junto a mi bonga, paloma para mi chai ¡Ay paloma! ¡Ay paloma! ¡Ay paloma! ¡Ay paloma!